¿Cuál es su cuenta de Facebook? No lo sé, tú dime. Mi cuenta de Facebook, aquí te la entrego. Está en blog, está en la página web. Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. W, W, F, M, N, E, O, R, G, S, salvador, yahoo, punto com, el twitter es punto com, eh, eh. ¿La cuenta de Twitter? Es twitter punto com, o este es la de Oscar. ¿Qué? Qué bárbaro, qué mal, pero qué mal. Chuch, 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 chuch.